caliente, porque viste que también el fin de semana entraron los ecuatorianos a la embajada de México en Ecuador a sacar de ahí a un corrupto político ecuatoriano que estaba pidiendo asilo. Ya esto se ha sucedido en otros momentos. Generalmente estos políticos, en su mayoría de izquierda, en su mayoría que responden a los intereses de la agenda antiamericana, anti Estados Unidos. Bueno, pues generalmente se van a ocultar en las embajadas de sus amiguitos. Te recuerda que Maduro hace poquito amenazó a la embajada argentina por haberle dado cobijo a el equipo de campaña de María Corina después que ocurrieron secuestros y detenciones arbitrarias. Bueno, pues ahora Ecuador se ha metido en la embajada de México a agarrar a este político que pretendía escapar de la justicia ecuatoriana. Esto ha desatado una guerra diplomática. México y Ecuador han roto relaciones. Obradora ha hecho declaraciones y demás y demás. Cuba, por supuesto, se puso del lado rápidamente de México. ¿Cómo va a ser que el gobierno de derecha de Ecuador? Eso no pasaba con Correa. Qué barbaridad, qué barbaridad, Celaya, la señora de Honduras, la amiguita de la agencia que viaja con Carlucho. Oye, ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador al tomar por la fuerza la embajada de México en Quito. Convoco con carácter de urgencia a la troika de la CELAC para este lunes 8 de abril y a los cancilleres para que el día martes 9 de abril ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 de la mañana, hora de Honduras. La reunión de presidente será programada. Bueno, saltaron enseguida los comunistas del continente a apoyar, por supuesto, al viejo mexicano que es, bueno, discípulo de Fidel Castro y todo esto. Dice Manuel, al Andrés Manuel, publica, el presidente de México. Me acaban de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que la policía de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenidos al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso. Bueno, la justicia ecuatoriana decidió entrar a detenerlo para impedir que todos estos secuaces le den asilo. Mira Maduro la reacción. Es un acto de barbarie. Algo nunca antes visto en América Latina. Bueno, usted le retiró a la embajada argentina. Usted le retiró la protección. Usted también ha violado la convención de Viena. El gobierno de derecha pro yanqui de Ecuador. Sí, sí, sí. Violó brutalmente el derecho internacional asaltando la embajada de México en Ecuador y secuestrando a un asilado político. No estaba asilado, estaba en trámite. Todavía no le habían dado el asilo. Así reconocido por el gobierno mexicano. Venezuela se opone enérgicamente a todo y todo y todo y todo y todo. Y todo y todo. Ve tú la gente que desaparece opositores, que persigue opositores, que más mata a sus opositores, que encarcela a sus detractores políticos. Ve tú abogando por el respeto a algo. Verdad que estos comunistas todos son unos unos payasos, caballeros. De verdad que qué asco dan. Y Cuba ya tú sabes. Saltó. Condenamos las violaciones. Y tiqui 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 tiqui. Bueno, le recordamos a la dictadura de La Habana que ustedes han tenido en algún que otro momento. Bueno, pues también situaciones con las embajadas a las que no le han dado la protección requerida. Le recuerdo la embajada del Perú, por ejemplo. Y le recuerdo muchísimos otros casos como este. Miren por acá, por favor. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. Recordamos la historia con nuestra reportera Carolina Mela. Corría el año 1981. Exactamente el 13 de febrero. Cuando Rómulo Delgado, su esposa, hijos y otros nueve familiares llegaron a la embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Pedían asilo y protección contra el régimen castrista. Así lo redactó el canciller ecuatoriano de ese entonces, Alfonso Barrera Valverde, que la escritora Mariana Neira recoge en su libro Un ciclón llamado Fidel. En ese día, una familia de apellido Delgado entró a la embajada para pedir asilo. Entraron con armas y según una versión, solamente pidieron asilo y entregaron las armas de inmediato al embajador. La embajada fue cercada por oficiales de Castro y cortaron los servicios básicos. Solo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes. De inmediato se creó una misión especial de alto nivel desde Ecuador. Así lo recuerda León Roldós, hermano de Jaime Roldós Aguilera, que vestía de presidente en esa fecha. El objetivo era negociar la salida del embajador y de los funcionarios y que los cubanos tuviesen un trato humanitario. Eso después de un diálogo que lamentablemente no fue instrumentado formalmente, por el cual se retiraba el personal del Ecuador justamente porque habían sido objeto de haber sido tomados como rehenes en la embajada. Después de siete días de negociación, Ecuador decidió conceder asilo político a la familia Delgado. Los refugiados liberaron al embajador Jorge Pérez Concha y a quienes se encontraban al interior de la embajada. Ese mismo día la misión regresó a Quito creyendo que el problema estaba resuelto. Pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática. Y si retrocedemos un poco en la historia y revisamos los archivos, encontramos que el caso de 1981 no fue el primero. En realidad fue en 1961, exactamente el 11 de diciembre, cuando se dio el primer asalto a la embajada ecuatoriana en La Habana. Fueron interesados en pedir refugio en la embajada ecuatoriana los que intentaron cruzar el cerco o la pared de la embajada. Y en ese momento la guardia cubana les disparó y mató a tres personas, cuatro que dan. Yo creo que es que los comunistas no tienen memoria. Se hacen los olvidadizos para todo lo que les conviene. Pero es que el resto del mundo sí la tiene. Y existen archivos y existe todo. Claro, pero a quien está tratando de proteger la izquierda latinoamericana es a un corrupto. Es a un delincuente. Es a un tipo que estaba pretendiendo acabar con el pueblo ecuatoriano. A esa gente sí. Rápidamente hay que darle asilo por parte de la izquierda. Y si no, imagínate, se reúne la CELAC, se reúnen los presidentes. Todo de urgencia. Todo corre, corre. ¿No? Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces Ecuador tiene que dejar escapar a sus corruptos. A los que tienen que responder frente a la justicia. Pero Fidel Castro sí tiroteaba a todo el que se acercaba a la embajada. Cortaba el agua, la luz, todos los servicios. Y después invadió la embajada del Ecuador. En más de una ocasión. Ah, no, pero esos actos cuando lo hace la izquierda es en nombre del proceso. Eso violan todo, 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 todo en nombre de las porquerías mentales que ellos defienden. Cuando la derecha es la que entra a agarrar a un delincuente, entonces una invasión, entonces repudiable, entonces violación y entonces todo. Usted se da cuenta, usted se da cuenta, porque a los comunistas no se le puede dejar agarrar ala. No se le puede dar cordel. Usted se da cuenta que esa ideología macabra hay que ilegalizarla a nivel mundial. Yo estoy seguro que esa es la solución. Si todos los países que han sufrido el comunismo en el hemisferio y los que han estado en peligro de perecer ante el comunismo y los que tienen preocupación que en el futuro el comunismo quiera destruirlo y legalizan esta ideología como está ilegalizada el nazismo. Oiganme, señores, la vida sería diferente si le damos el nombre a los asesinos de asesinos y exigimos que se les juzgue como tal. Díganme cómo se puede definir un sistema, una ideología que tiene más de 150 millones de muertos a nivel internacional. Pero bueno, seguimos, seguimos coqueteando, tú sabes, coqueteando con ser, ay, con ay, ay. Siempre la izquierda despierta como una baba densa, que es la que le permite una y otra vez seguir acabando con los pueblos. Pero bueno, no nos hemos dado cuenta como especie. Espero que en el futuro nos demos cuenta y espero que en el futuro podamos mejorarlo todo. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a hablar de la hora que era. Hola, por favor, antes de irme al tema Cuba, porque...